Oye chicos, este es el trago más saborosón del Caribe. Ananá, tú sabes, en el Caribe se llama piña, coco y un toquecito Caribe. Y aquí está piña colada American Club. Con hielo, bien freezer, te preparas un vaso, ¿qué digo? Un biberón y un rodajón, una cereza, ¡qué novelón! ¡Y empújatelo! Sacúdete, óyeme tú, con la piña colada American Club. Sacúdete, óyeme tú, con la piña colada American Club. Sacúdete, óyeme tú, con la piña colada American Club. Sacúdete, óyeme tú, sacúdete y al Caribe, chico. Piña colada American Club.